En tanto, continúan los funerales de las víctimas de este accidente. Hoy se llevó a cabo uno particularmente doloroso, el de la niña Pamela Romero, de solo 13 años de edad, sobre quien todavía antier había esperanzas de que sobreviviera y fuera trasladada a Galveston, Texas, para ser atendida por especialistas. Unos 250 vecinos de Tultepec asistieron a esta misa de cuerpo presente de Pamela, así como sus compañeros de escuela. Hay que recordar que la madre de Pamela, la señora Erika Villanueva, murió también un día antes que su hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!